y muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a esta nueva noche de terror y bueno pues hoy les voy a mostrar otro juego de terror pero esta vez para nuestra consola psp y bueno ese se llama oscuras de after the aftermath y bueno vamos a jugar este juego abajo en la descripción les dejaré un link donde pueden descargar este juego totalmente gratis y bueno este voy a subir un poquito esta tambien subido para que se oiga con madre las bocinas o bueno dejenme a ver cerco las bocinas o cerco una para que se oiga a ver si con esto que cerca se oye bien ok bueno hasta ahora ahi esta ahi ahi pueden ver la pantalla bien y yo puedo jugar con madre verdad basta de de esto bueno screw up astromine podemos ver que empieza bien verdad tiene una buena temática oscura y toda la madre vamos a poner una nueva partida si el juego se puede jugar de dos es algo interesante pero bueno aquí nos van a contar la historia pero ya no se jodimos verdad bueno podemos jugar entre dos personas ya sea la chava o ya sea el chavo yo quiero la chava vamos a ir el hombre está esperando por nosotros a ver a ver dos vamos a jugar aquí y ya he jugado la pequeña partita del juego asi que ya se para donde ir ah si esta droga nos va a dar las pesadillas ok ahora si vamos a empezar lo que viene siendo nuestra verdadera historia vamos por aqui no 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 quiero agarrar el ok podemos golpear con el bate ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! Es un juego tipo Silent Hill, que es lo que me encanta. Está muy bueno en el juego. ¡Oh my god! Hasta aquí llegué yo, así que ya de aquí, aparte de aquí ya no sé qué hacer. ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué está pasando? ¡Oh! La verdad es un buen juego. Chico, ¿por qué tú pareces con el bate? ¡Oh! ¿No es un bate? Es una escopeta. ¡Mira en mí, vea lo que satisfecho que estoy! ¡Oh! ¡El placer ha abierto los pédales dentro de mi cuerpo! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Carga, guillota! ¡Oh! Creo que... ¡Me! ¡Ah! Ok, no sé qué habrá pasado. ¡Oh! 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 Mi cabeza parece que se va a explosar. Debería haber sido la droga que habíamos tomado, ¿verdad? Se supone que de eso se trata el juego. Hemos absorbido una droga especial Una nueva droga en el vecindario Y entonces empezamos a experimentar Lo que viene siendo estas locuras Es lo que me llamó la atención Además de que es un juego muy recomendado Entre los juegos de terror Vamos a buscar a nuestra compañera No hay una opción, tienes que ir a la derecha Oh, podemos hacer parkour, es algo bueno? Sí, eso es lo que estoy hablando I hope that maze ok That nightmare was really horrible That's why I like living in a student dorm Get lost, you jerk Oh Bueno, no Pudo haber llegado ahí Oh, tú Oh, mi cabeza Aquí, haz esto, trabaja para mí Estamos ya tarde a la partida de Delta Theta Gamma ¿Puedo nos acompañar? No lo he visto No lo he visto, ella podría robarme Ok, hay una parte de esa historia Espero que hayan unos chicos hermosos ahí Bien, ¿qué es yo entonces? No eres un hombre, Kenny Estamos manejando ahora a otros personajes Eh, este Hasta ahorita la historia se ve Se ve bien No es tan mal Nos buscamos otra entrada grande Ok Ok, intentamos entrar por otra parte Vamos a buscar otra entrada, otra salida, ¿verdad? Aquí hay una Ahí hay que hay una No es tan mal No es tan mal No es tan mal, Kenny Estamos en la escuela ¿Qué más podemos encontrar por aquí? ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Creo que ya no podemos encontrar nada por aquí cerca, así que Bueno, vamos a ver Uh, ¿qué es esto? Ok Si puedo cambiar de personaje Si puedo cambiar de personaje, me imagino que debe ser como los otros juegos que he jugado así Donde posiblemente Donde posiblemente el personaje masculino hace el rol del fuerte, mientras que el femenino hace el rol del inteligente y sensual del juego Eh, lo cual, este Necesito manejar a ambos para poder, este Poder pasar algunos obstáculos O etc, ¿verdad? Ok Ok, ya no se que hacer aquí Sí Imagino que debe ser justo por este lado Si Tomaron que la cámara está que está�� provided Pero bueno que se le puede hacer No puedo cruzar por aquí, hazlo así ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? ¡Claro! Este lugar está lleno de niños que son médicos, médicos, médicos de buenas familias que gastan su dinero partiendo muy duro! ¡Sí! Nos estamos llorando a sus gastos. Ah, tengo que encontrar la manera de subir. Por aquí, ¿no? Aquí hay unos troncos, tal vez con los troncos. No, tampoco. No. A ver, ¿hay una caja? ¿Puedes tragar esta caja por ahí? No puedo hacerlo, soy solo una chica. ¡Sí, claro! ¿Dónde estás? ¡Mmm! Me gusta ver que te trabaje. ¡Sí! ¿Era que te hace todo lleno y lleno para mí? Puedo usar el ejercicio. No, no. No, no. Estoy seguro de que alguien le pondrá miedo a ti en tu lado. Ok El juego muestra lo suyo Pero obviamente tiene que traer Este Un buen contenido de terror después Ok amigos Esto sería todo hasta la próxima Es un juego muy muy recomendable Así que esperen Esperen a que Intente ver que más pasa Esto ha sido todo amigos hasta la próxima Si quieren descargar el juego está abajo En la descripción así que hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!